Gómez está con la pelota, Gómez se lo pasa a Gutiérrez, Gutiérrez, Gutiérrez a Muñoz, Muñoz, un gol, un gol, un gol, un pedazo de gol de un striker, aquí lo vemos por la segunda vez y se le pasa por las manos a Muñoz, qué vergüenza, un gol por un striker, pedazo de bombón y pedazo de gol, por la primera vez.